Por eso, cántale al Señor con todo su corazón Gracias Aleluya Aleluya Alábalo, mi hermano, con todo su corazón Oh, mi Señor ¡Hombres y mujeres! Divino compañero del camino Tu presencia siento yo al transitar He anticipado toda la sombra Ya tengo luz y la luz bendita de su amor ¡Cante! Quédate, Señor Y así hace tarde Yo, yo te ofrezco el corazón para gozar Hazlo tu moral Tu alma permanente Acéptalo, Jesús Acéptalo Mi Salvador Si tu presencia contigo Nuestras vidas no tendrían sentido Gracias por estar con nosotros en todo momento Día y noche 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 La sombra de la noche se aproxima Y el ven y al tentador acechará No me dejes solo en mi camino Ayúdame Jesús, ayúdame hasta llegar Oh, quiero que Señor Gracias a ser tarde Yo te ofrezco el corazón para posar Hazlo tu corazón Tu alma en la mente Acéptalo Jesús, acéptalo Mi salvador Oh, gracia Te adoramos con todo el corazón Aleluya Aleluya Oh, santos Y no eres tu Señor Aleluya Gloria a Dios